Esto es en la opinión de Víctor Hugo Arteaga, en primer acto. Coahuila, al parecer, sí se ha dado cuenta de que el candidato de Morena, Armando Guadiana, es solo más lo mismo de la teatralidad que son Andrés Manuel Observador y todos sus seguidores. En ese estado del norte del país, según dicen, no las encuestas, sino la población con la que he podido platicar en mis visitas a Saltillo y a Torreón, sinceramente, que se encuentran bien con el gobierno de extracción priista que tienen hasta el momento. En contraparte, tal parece que los mexiquenses aún no toman en serio la decisión de a quién le van a dar el triunfo el próximo domingo 4 de junio en las urnas electorales. En cualquier otro país del mundo con madurez y dignidad electoral, la candidata de Morena, Delfina Gómez, ni siquiera podría estar participando en la contienda electoral luego de las múltiples pruebas que existen de su corrupción mientras fue alcaldesa de Texcoco. Mire usted, que pedirles, exigirles y quitarles el 10% de sus salarios de cooperación voluntaria, entre comillas, a los empleados de base del ayuntamiento de Texcoco, en ese entonces, pues para ganarse 12 milloncitos de pesos comprobadísimos, no es muy ético que digamos. Delfina Gómez representa a pie puntillas lo que es el régimen de Andrés Manuel Observador, una mascarada en la que una persona le hace creer al pueblo que es un gordero, pero que en el fondo es un lobo rapaz. Si a los mexiquenses no les da indignación que los hijos del presidente hagan negocios multimillonarios en todas las industrias del país, como la seguridad, la salud, la educación, los temas energéticos, con chocolates, con café, contratos con la milicia mexicana que les reparte a los empresarios, entonces no sé qué les ha pasado en estos cuatro años por sus cabezas. El Estado de México, los mexiquenses, son la última esperanza que tiene este país de evitar el colapso político, social y financiero que ha llegado ya a 23 estados del mismo. Después de las elecciones del 4 de junio, a Andrés Manuel Observador le quedará un año y medio para dejar el poder y si los mexiquenses se lo permiten, este lobo con piel de oveja tendría el control del Estado con más presupuesto del país para ejercerlo a su voluntad. Voluntad que ya se sabe es única y sin menoscabo de perjudicar a este México maravilloso que tanto trabajo nos ha costado construir y tener bases sólidas para evitar precisamente lo que está pasando, que un hombre ocurrente logre tumbar toda la estructura que sostiene la economía. El próximo 4 de junio, los mexiquenses se convertirán o en una de las últimas defensas de la democracia mexicana o bien en el último clavo en el ataúd de este país que con la economía del Estado de México podrá tener el presidente para seguir regalando dinero sin la más mínima idea del destino funesto al que lleva al país. Pero si los valientes mexiquenses optan por no regalar su Estado a un tirano que le ha hecho más daño a este país en 4 años que en los últimos 250 años en los que se vivieron cambios dramáticos, entonces México tiene esperanza de pelearse con el tirano de Palacio Nacional las elecciones presidenciales del año 2024.